Desde 2016 hasta el 20 de octubre de 2018, la conurbación Zamora y Jacona acumuló alrededor de 650 homicidios. De ellos, 246 fueron ocurridos en lo que va de este año. La información anterior fue recabada por el investigador del Colegio de Michoacán, José Luis Cefó Luján. En menos de 24 horas, 21 personas fueron asesinadas en diferentes municipios de Michoacán, principalmente en Zamora, ya que durante el viernes y sábado se registraron alrededor de 10 víctimas en este municipio, colocándolo como foco rojo a nivel estatal. Algunos especialistas en seguridad aseguran que los operativos policiales, estatales, federales y militares no han funcionado del todo. El número de homicidios se disparó aún más durante este fin de semana. Al Estado le conviene una situación de violencia porque de ese modo ejercen más presupuesto y ejercen más control sobre la gente. Y también porque la población en una condición de violencia acepta lo que sea, digamos que se ablanda la ciudadanía. Soberanía, autonomía municipal, cero en aras de la seguridad, pero tampoco tenemos garantía de que se respeta la vida de las personas. Y aunque la violencia es marcadamente masculina y afecta principalmente a los grupos etarios en plena edad productiva y reproductiva, los asesinatos, los heridos, los robos, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, robo de autopartes y vehículos siguen siendo un problema social que provoca incertidumbre entre la población, aseveró el investigador del Colegio de Michoacán. Para Meganoticias, informó Fabiola Vásquez. Gracias. Gracias.